¡Suscríbete al canal! 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 La defensa tiene que estar atenta. Sacan de banda. Va directo al corazón del área. Ha conseguido desviar el centro. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. Pasó la línea. ¡La cuelga! Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. No encuentra huecos y un robo de pelota ahí podría ser, pero que muy peligroso. ¡La desviza a través de la defensa! ¡Una nueva pérdida de pelota! David López Didac Hoy las ocasiones vienen por las bandas El balón avanza metros Buscó el remate con la cabeza ¡Y llega el tanto! El español ha inaugurado el marcador Un fútbol de primerísimo nivel Ese estilo de fútbol y toque y combinación es lo que desarbola cualquier defensa Es un juego indefendible, la verdad ¡Berop! ¡Sobria! ¡Berop! ¡Sí! ¡Berop! ¡AbUNT Feld assumptions! ¡Berop! ¡Berop! Tras Jiménez ¡Berop! 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 El partido prosigue con el 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Y Turraspe la juega. ¡No llegó a la pelota! ¡Es falta! ¡La pone! Didak. ¡Soldado la juega! ¡Adrián! ¡Pase final! ¡Un tanto impreciso! ¡Directo al espacio libre! ¡Vuela en plancha! ¡Un gran cabezazo sin puntería! Se ha lanzado con todo por ese balón. Solo le ha faltado un poquito de puntería. ¡Adrián! ¡Javi López! ¡El balón no llega a su destino! ¡Soldado la juega! 30 minutos de partido en la primera parte. ¡Y Turraspe! ¡Soldado la juega! 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 Interceptado en una posición muy comprometida. Javi López. Adrián. ¡Consiguen cortar el pase! ¡Atención al contragolpe! ¡Atención al contragolpe! ¡No consigue entregar el pase! ¡Esto será saque de lateral! ¡Con Alonso la juega! ¡Así es muy difícil conectar el pase! ¡La cuelga! ¡El punto de penalti! ¡Hermel! ¡La cuelga! ¡La cuelga! ¡La cuelga! Lo ha derribado. Falta sancionada con tiro libre. ¡Es Amarilla! ¡Él sabía lo que estaba haciendo! ¡Sabía que arriesgaba la cartulina! ¡Se la ha ganado! ¡Sacionado! ¡Adrián! ¡Sacionado! ¡Adrián! ¡Sacionado! ¡Socionado! ¡Sacionado! ¡Adrián! David López Guerrera Mete el centro Despeja y aleja el peligro ¡Corner! ¡El balón vuela! El guardameta atrapa el balón El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Lo importante, ¿sabes? No es la cantidad de ocasiones que crees Sino las que evites Eso en el fútbol es fundamental En un partido tan poco abierto Vieron su oportunidad y la aprovecharon Un marcador ajustado 1-0 Esperemos que haya más goles Para cantar en la segunda parte La segunda parte Acaba de comenzar 45 minutos Para conocer el desenlace del encuentro Gran juego de toque La recibe Y Turraspe la juega No hay fuera de juego Han despejado Soldado Dida Herrera La tiene Intenta superar la defensa por bajo Ahí puede buscar el disparo Menos y medio de apoyar Y la jugada queda de nada Es lógico La centra El centro Es despejado Tiene que avanzar más Tiene que avanzar más Adrián Javi López la juega Javi López Le hizo falta Indica Tiro libre La centra Adrián Carga exagerada Carga exagerada Indica tiro libre Centro templado La revienta A las manos A las manos del portero A quien va a decidir Pasar la pelota Que osadía Desde lejos Una muy buena parada Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito Balón centrado Ha sido un balón Completamente rizado Así no se fue Y tu raspe la juega Entrada fuerte Merecedora de Sanción Tiro libre Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo Y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Adrián Recupera la pelota Hemos consumido ya la primera hora de partido Adrián John Alonso la juega Y pase interceptado Adrián Javi López la juega Supera la defensa por alto Gran corte Llega el contragolpe Adrián David López Le tapó el defensor Tiene dos opciones El pase O intentar el gol directo Una nueva ocasión De ampliar el marcador No No me cuenta La verdad es que el disparo Ha sido por muy poquito Excepta del palo Pero aún así gran jugada De uno tiene que estar muy satisfecho Intercepta La recibe Adrián Gran jugada por la banda Veamos como progresa El pase No llega a su destino Desde ahí puede probar suerte Mal pase cortado Por la defensa Raúl Guerrera Se va solo Ese centro No llega a ningún lado Vuela el centro El asistente Levanta la bandera Y eso les deja Sin la ocasión De empatar Adrián La tiene Ahora debe buscar La mejor opción Mantiene la pelota Y hay una buena ocasión Para atacar Si marcan Quizás sea definitiva La ventaja Disparo puerta Se va muy alto Lo ha acercado Con el lanzamiento Amal Ha estado Una muy buena ocasión Han transcurrido ya Casi 75 minutos De encuentro Y Turraspe la juega Eso hay que pitarlo El árbitro lo hace Amarilla No creo que esté sorprendido Después de la entrada Que acaba de hacer Con el lanzamiento Tiene que avanzar más Una lección De juego Combinativo Abre espacios A una banda El balón Vuela Sí, sí Lo estaba En fuera de juego A cierta línea Víctor Vamos a ver Que desde ahí La pueden liar Ojo que cada vez Tendrían más efectivos Al ataque Pues están quedando Sin tiempo Están saliendo A gran velocidad El pase No llega A buen puerto Víctor Prueba el pase Al hueco Con toda la intención Desde ahí Les pueden pillar Debe jugar La más hacia adelante Soldado Álvaro Vadillo Ahí viene el tiro Mamarrado Una clara ocasión Creo que no es necesario Que nadie le explique La importancia de esta ocasión La expresión de su rostro Lo dice todo Falta clara El árbitro La sanciona Con tiro libre Cartulina amarilla El árbitro Se echa la mano Al bolsillo Y la saca Pudo ser roja La verdad es que El público Así lo reclama Balón robado Didak 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 Golpea el esférico Hacia la frontal Solo un gol de diferencia Es lo que separa Estos dos equipos Cuando quedan cinco minutos Para que acabe el partido Oscar Oscar Entra en todo De peligro Despeja Y aleja El esférico Dar el balón El árbitro Decide no sancionarlo Con cartulina Lo podría haber hecho Perfectamente Mal pase Mal pase Que acaba En los pies Del rival Ahí van a tener Una oportunidad Una intervención Muy oportuna Oscar Demasiado fuerte Hoy está el final Terminó el partido Un partido con emoción E incertidumbre Pasaron por momentos Muy tensos Pero en el momento justo Supieron reaccionar Ha sido una victoria Muy holgada Muy clara Pero al final Lo que cuenta Es una cosa Ganar Así terminamos La retransmisión De hoy Gracias Maldini Por estar aquí La parte